pero para eso hermanos vamos a dejar a nuestro hermano pastor que sea él quien lo presente así que el señor que lo bendiga y sigase gozando en esta hora Gloria a Dios que Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga a todos grandemente nos gozamos hermanos en esta noche vamos a estar alabando a Dios aquí, primer día de campaña Gloria al señor, Dios le bendiga a todos los hermanos que han asistido en esta noche los caballeros, un buen grupo de caballeros hermanos Gloria al señor, aleluya estamos en bendición está viendo el crecimiento Dios está orando de una forma tan linda Gloria al señor y esto va a seguir hermanos hacia adelante Dios le bendiga a todos, hay una bonita existencia en este lugar primer día de campaña nos estamos gozando, nos estamos en el negocio en el que hay algunas vidas que nos están visitando Gloria al señor es ahora que muchos de ustedes invitaron Dios le bendiga a los que invitaron Dios le bendiga a los invitados oye el señor la hermana que está ahí, creo que miren por primera vez la hermana que está, la hermana Irena usted, primera vez viene aquí, verdad segunda vez, bueno que Dios le bendiga a muchos le damos la bienvenida pero también allá un joven que está allá a la de la hermana el hermano el hermano Rolando viene por primera vez y ha venido segunda vez, bueno mira una hermana que está allá atrás a la hermana Dora atrás a la hermana Dora usted ya ha venido primera vez segunda wow gloria al señor que bueno entonces me gozo de gran manera que quizás en alguna vez estaba lleno y el eso lo cambió hasta allí no se nos da en cuenta, verdad porque hay muchas vidas que están visitando y se habla de que la iglesia está ahí en bendición gloria al señor la gente está llegando hermanos ahí un mover un mover muy bueno de que Dios está haciendo aquí y ya tenemos que estar preparándonos porque porque eso va a ponerse en pura en cualquier momento gloria al señor hoy tenemos a nuestro hermano Giovanni que nos va a estar traiendo un mensaje en esta campaña gloria al nombre del señor entonces les invito a ponernos de pie hermanos para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios gloria al señor y luego andamos alabando al señor levante su mano y denle gloria al Dios y alabanza bendito sea el nombre del señor es mi gozo dejar a nuestros hermanos Giovanni con la exposición de la palabra de Dios gloria al señor gloria al señor gloria al señor gloria al señor aleluya bendito a Dios gracias a Dios por el privilegio hermano pastor y a nuestros líderes por tomarnos en cuenta en esta noche gloria a Dios nos sentimos gozosos de estar en este lugar para llorar y bendecir su santo nombre les voy a alabar a Dios les siento presencia de Dios en este lugar hermano aquí hay presencia de Dios alabado será su nombre yo no sé cómo vino usted esta noche pero yo sé que Dios tiene palabra para esta noche gloria a Dios así que voy a invitar al pueblo del señor que abran sus escrituras Santiago capítulo 4 versículo 7 si usted no tiene Biblia acérquese a uno comparta la lectura amén bendito Dios a los hermanos o a las visitas que no tienen por favor se le puede acercar alguien con Biblia acérquesele a un cristiano que trajo Biblia Santiago capítulo 4 y versículo 7 bendito Dios le recuerdo que la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor del Señor aleluya bendito Dios cuando lo tiene me da un fuerte amén gloria a Dios leemos la palabra honrando al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu someteos a Dios resistir al diablo y de vosotros huirá oramos Señor y Padre nuestro te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido estar aquí en tu casa Señor para adorar y bendecir tu nombre Señor en esta hora Padre vamos a trazar tu palabra Señor yo te pido que seas tú hablando Padre en el nombre de Jesús conforme a la necesidad de tu pueblo conforme a la necesidad de las personas Señor sé tú Señor usando tu vida Padre para poder traer una palabra de esperanza una palabra Señor que pueda regarduir exhortar Padre para volvernos al camino Señor le damos gracias Señor por este tiempo oh si Señor reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra reprendemos todo espíritu en el nombre de Jesús derribamos todo altar del diablo en esta hora en el nombre de Jesús reprendemos todos los demonios Padre y que sea tu palabra glorificada Padre en el nombre del Señor matamos y reprendemos los demonios Señor en el nombre de Jesús porque aquí hay una iglesia Padre llega de fuego y llena de bendición Padre en el nombre de Jesús mis almas te alaban gracias Señor puede tomar asiento gloria a Dios gloria a Jesús bendito Dios dígale a su hermano que está a la par suya o al amigo que tiene a la par suya dígale resiste 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 aguante soporte bendito Dios vamos a estar practicando bajo ese tema resiste de resistencia el evangelio es de resistencia hermano el evangelio no es como nosotros empecemos sino como terminamos bendito sea el nombre del Señor someteos a Dios la palabra someteos en griego amados hermanos viene de la palabra en griego cupotazo que quiere decir obedecer sometido sujeto sumiso cuando nosotros leemos este versículo de la palabra del Señor dice someteos a Dios y resistir entonces cuando nosotros nos sometemos a Dios someternos a que someternos a la palabra someternos a los mandamientos a los estatutos a las ordenanzas que Dios nos demanda sabemos que la palabra del Señor es un manual de vida que el Señor nos ha entregado para como vivir nosotros en este planeta tierra sabemos que esta tierra este mundo está contaminado porque en la Biblia también dice que el príncipe de las tinieblas el que gobierna este mundo se llama Satanás porque el Señor lo reprenda amén pero sabemos también que los hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo tenemos victoria sobre el diablo sobre el pecado sobre el mundo bendito sea el nombre del Señor ¿por qué? porque estamos sometidos a Dios no cualquiera puede resistir al diablo no cualquiera puede resistir al mundo no cualquiera puede resistir el pecado no cualquiera puede resistir a la tentación no cualquiera ¿sabe por qué? no cualquiera solamente los que se someten a Dios solamente los que están sometidos a Dios pueden resistir al diablo y cuando hablo de resistir hermano no estoy hablando de quedarnos en una trinchera que el diablo nos esté disparando y nosotros ahí sumergidos no como la destru ¿verdad? que mete la cabeza cuando viene viene el peligro mete la cabeza bajo la arena y se queda ahí esperando pensando que ya el peligro pasó no nosotros cuando resistimos al diablo es la palabra resistencia amados hermanos en la palabra griego dice antistestimi no sé si lo pronuncio bien pero es el griego y dice y significa y hay múltiples sinónimos de la palabra resistir y la palabra resistir es aguantar soportar la prueba la lucha la tentación los deseos pecaminosos de la carne sabemos que nosotros tenemos tres enemigos ¿cuántos saben que hay tres enemigos que nos agobian a todos aquellos que queremos seguir sometidos a Dios tenemos número uno la carne que la carne no quiere hacer las cosas que el espíritu demanda bendito sea el nombre del Señor por eso que yo me enfoqué tanto en esta semana donde estuvimos pidiéndole a Dios ¿verdad? por esta campaña para que vinieran alma para que los que nos escuchan que nos vean que sépanse que hay un Dios que nos da la victoria bendito sea el nombre del Señor y meditando en la palabra yo sentía no le voy a mentir que yo oí la voz de Dios diciéndome resistan no sino que tenía un sentir de resistencia ¿por qué resistencia? sabemos que todos los que amamos a Dios van a haber obstáculos van a haber pruebas van a haber dificultades pero el Señor nos manda a que resistamos a que apantemos que ya poco le falta a este mundo ya poco le falta a la iglesia para que suene la trompeta por eso que hay que avanzar hay que resistir las pruebas hay que resistir las dificultades bendito sea el nombre del Señor esto no es de salir corriendo cuando viene la prueba o meter la cabeza ahí en la arena no cuando hablo de resistir estoy hablando de pelear también la palabra resistir no quiere decir que usted va a estar aguantando el que le estén disparando sino que la palabra resistir también nos nos amplía y nos dice nos dice pelear rechazar dominar combatir no solamente es de que el diablo viene y se nos presenta o la tentación y nosotros todos mudos ahí sin abrir la boca aguantar hermano la presión aguantar lo que viene porque porque sabemos que en este camino van a haber dificultades pero las dificultades y los problemas no son para matarte sino son para que crezcas en fe que donde no hay nada el Señor puede hacer algo bendito sea el nombre del Señor en segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 3 Pablo habla a Timoteo y le dice tú pues sufre como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades un soldado es capacitado amados hermanos mentalmente físicamente se disciplina así es un soldado es capacitado hermano para que para que a la hora de la batalla como ya ha recibido entrenamiento él pueda defender el soldado llamado a combatir primero que todo le enseñan a que le enseñan que un soldado tiene que dar su vida por su patria por la tierra verdad por por su bandera por los ciudadanos por eso que es llamado a ser soldado y lo capacita lo empiezan a disciplinar le empiezan a darle disciplina a levantarse a las 4 de la mañana verdad y soldado que se queda dormido le dan de baja bendito sea el nombre del señor ellos tienen una disciplina el soldado tiene disciplina por eso que yo quiero despertar a muchos soldados que se han quedado dormidos bendito sea el nombre del señor el soldado recibe los teóricos primero a él le enseñan y estudia las armas estudian a su enemigo como el enemigo las estrategias que el enemigo tiene para contraatacar y atacar el soldado es capacitado teóricamente espiritualmente físicamente mentalmente pero el soldado lo primero que le enseñan es el amor a su patria a su nación a su bandera dar su vida por ella mira el que está a la par suya tiene que haber soldado o no el soldado después de que es capacitado teóricamente después va a lo básico después lo va lo mandan a hacer los entrenamientos a disparar a hacer estrategias de combate lo están adiestrando pero hay una disciplina para que el día que suene esa trompeta de que el alarma suena de que hay guerra él ya está preparado pero no está dormido sino que sigue su rutina diariamente porque sabe que pronto se van a enfrentar a una guerra y la guerra esa que se van a enfrentar ellos ya han estudiado a sus enemigos o sus alrededores y saben de que manera de que manera estudian a su enemigo porque mandan espionajes espías y ya saben de que armas tienen como atacan de que manera van a atacar y están espionando como espías cuando mandó a Jericó mandó espías a ver como eran a ver que armamento tienen como eran las ciudades que es lo que había ahí espionaje y por eso es que el soldado está capacitado para poderle hacerle frente al enemigo y no importa como sea el enemigo él va a tener que dar su vida en el campo de batalla el enemigo sea el nombre del señor y aunque el enemigo sea grande o sea multiplicado el soldado tiene que morir por su bandera por su patria por su tierra igual que está la paz el soldado va a sufrir penalidades el soldado sabe que en el tiempo de esa guerra en esa batalla no va a quedarse ahí en la trinchera esperando a que se le caben las municiones al otro para salir no el soldado también tiene que contraatacar si el diablo se presenta de una forma hay que abrir la boca también para reprender toda antimaña del diablo bendito sea el nombre del señor porque hay muchos que el diablo los tiene atrincherados ahí y no abre la boca para reprender al diablo hay que resistirlo pero también hay que pelear con las armas de luz que tenemos bendito sea el nombre del señor y cuando el diablo tiene atrincherado a muchos es en la mente todo lo que usted hace primero pasa por su mente entonces muchos los tiene ahí tímidos allá en Guatemala dice achicopalados los tiene ahí que no los deja moverse entonces solo están recibiendo ataque pero usted teniendo una espada mírese la mano ahí tiene una espada ahí hay una espada en la mano usted tiene que usarla porque la espada es la palabra y con la palabra usted puede vencer al diablo usted puede resistir al diablo el diablo no tiene arte ni parte sobre lo cristiano los cristianos somos más que vencedores bendito sea el nombre del señor pero hay muchos que viven derrotados no teniendo la espada teniendo la palabra están en derrota yo no creo en cristiano que estén ahí ay estoy desanimado yo no creo en lo cristiano no me dieron la mano Dios mío y el diablo riéndose qué clase de soldados somos o somos soldados del ejército de Dios para pelear la batalla para hacerle frente al diablo y a los demonios hay que resistirlo pero hay que contraatacar también el soldado va a sufrir penalidades pero él sabe que tiene que dar su vida por su patria muchos piensan que al venir al evangelio se le acabaron los problemas pero es mentira es cuando empieza la guerra ¿sabe por qué? porque una vez le pertenecían nosotros al diablo ignorantemente le servían la biblia dice que no podemos servirle a dos señores o le servimos a uno y aborrecemos al otro así que aquel que no quiere nada con Cristo déjeme decirle que usted sirve al diablo lo dice la biblia no lo digo yo pero por eso aquí está el Cristo esperándolo esta noche para que se vaya con Cristo de la mano para que sea él que pere su batalla para cuando se le entre la prueba sea él que salga a la batalla hay mucha gente que busca a Dios cuando está en lo más último cuando está lleno de problemas pensando que cuando venga Cristo se le acabaron todo Dios te recibe y no te dice que ya no vas a tener problemas vas a tener pero ahora es ser el que va a pelear por ti ahora es ser el que se va a enfrentar por eso que al enemigo cuando lo miran a uno que no es cristiano el diablo hace con ellos lo que él quiere porque no hay nadie a tu defensa como vamos a pelear contra el diablo humanamente nosotros salimos perdiendo porque nosotros no lo vemos y él si lo ve y sabe de que pie cogíamos sabe lo que le gusta lo que le gusta la carne lo que le gustan estos ojitos ¿verdad hermano? listo sea el nombre del señor y el diablo la carne y el mundo trabajan juntos ¿para qué? para que nosotros todo el problema es esto es una batalla entre el bien y el mal el diablo lo que quiere es más armas para el infierno porque el diablo aunque se arrepiente aunque haga 40 días y hay uno el diablo ya no tiene perdón ya está condenado pero usted y yo alcanzamos perdón en esta hora nosotros alcanzamos perdón en el nombre del señor bendito sea el nombre del señor al diablo ya no tiene esperanza pero usted y yo tenemos esperanza todavía que el día que suene la trompeta nos vamos con él ¿cuándo se va con él? ¿cuándo se va con él? ¿cuándo se va con él? ¿cuándo se va? esa trompeta va a sonar alabado sea el nombre del señor hay que resistir al enemigo usted sabe que la iglesia desde la iglesia primitiva ha tenido fuertes batallas el diablo ha querido destruirla pero han resistido la iglesia ha resistido toda acechanza del enemigo hace 2018 años que la iglesia fue comprada a través de la sangre de Cristo y todavía seguimos con vida todavía seguimos vivos y peleando todavía seguimos peleando bendito sea el nombre del señor en Joel dice proclamad esto entre las naciones Joel capítulo 3 y versículo 9 al 10 dice proclamad esto entre las naciones proclamad guerra despertad a los valientes cuantos valientes nos están durmiendo hoy veníamos hablando con mi amiga Marlene que Dios la bendiga que está esta noche aquí estábamos platicando y decíamos que hay gente que empieza bien entregados en su primer amor pero conforme van pasando los días los meses los años van menguando van menguando van menguando ya no se acuerdan del primer amor apagaron esa llama que hay en ustedes apagaron esa llama que cuando el primer amor llegó querían hacerlo todo se enfrentaban a las 4 de la mañana a hacerle la guerra al diablo y no le importaba nada aleluya dejaba los frijoles quemándose allá y se venía a adorar al señor porque había fervor estaba ese ese amor ferviente esa llama prendida pero como que el diablo llegó que el señor lo reprenda como que llegó a sumarle la cabeza y lo empezó a dormir en las piernas como lo hizo con Sansón hoy si saldré dijo Sansón como en las otras veces y empezó a sobarle la cabecita y en sus piernas quedó ahí bien dormidito sabe que Sansón Sansón era tenía voto Nazaret apartado para Dios él no podía tocar muerto él no podía tomar vino él era apartado para el señor el señor lo escogió antes de que naciera pero era mujeriego le gustaba las filisteas ay Dios mil yo asustado a los mil ustedes como que fueron filisteos le gustaban las filisteas y cayó en manos de Dalila y cuando cayó en manos de Dalila empezó a decir pero de donde tiene este poder de donde tiene esa fuerza yo tengo que averiguar de donde es y empezó verdad a preguntarle a seducirlo si en verdad me amas dime de donde proviene tu fuerza hay cosas que el señor te da pero que son tuyas son personales que no tiene que descontarle a nadie eso es entre tú y él bendito sea el nombre del señor hay situaciones personales que Dios tiene con cada uno de nosotros pero cuando usted lo anda regando ahí para hacerse ego entonces el diablo dice aquí está la clave entonces primero empezó no se me hacen trinzas ah y me amarras a unos palos a unas tacas entonces ahí se me deslita la fuerza salsón ya había perdido el voto nazareno había tocado muerto cuando leemos nosotros que había matado a mil con una quijada de burro de asno de wey no se wow dice no si por misericordia que Dios todavía lo estaba usando para que se arrepintiera pero él sabía que estaba violando la ley de Dios porque no podía tocar muerto y con esas quejadas no actuaron y todavía así el Espíritu de Dios venía sobre él cuando se enfrentaba a los filisteos pero una vez cayó en las manos de Dalila vamos varones una vez que cayó en las manos de Dalila empezó a seducirlo empezó a hablar con Dalila besito y besito texto tras texto te espero en la esquina te espero a la vuelta te miro en el bol te miro en el tren y borra los mensajes y Dalila ella no iba a parar hasta saber el secreto de donde provenía la fuerza es como que usted le diga a un impío que el trato que Dios tiene con usted usted no puede contarle a alguien que no que no le sirve a Dios el trato que usted tiene con Dios porque no lo van a entender no van a entender como su llamado lo que Dios le ha dado el don que Dios ha depositado usted no puede hablarle de dones a alguien que es impío mundano que no quiere saber nada de Dios usted no puede darle esa información pero Satanás usó a Dalila la debilidad de los hombres carnales no los espirituales los carnales no los espirituales no los espirituales los carnales no los espirituales no los espirituales no los espirituales yo estoy predicando hermano alabado sea el nombre del Señor bendito Dios ese silencio quiere decir mucho hermano Dios hasta que vino y abrió su corazón Sansón y le dijo yo desde el vientre de mi madre yo fui escogido para Dios para hacer la voluntad de Dios yo fui apartado yo traía un don yo traía una encomienda yo tenía que hacer algo de lo que Dios me ha mandado pero le abrió el corazón se enamoró se cerró lo embobó todo Dalila esa filistea debe estar como una Coca-Cola porque el diablo no se va a presentar de doble litro se va a presentar como una guitarra bendito Dios y esa era esa era la perdición de Sansón esa era la perdición de Sansón hasta que le abrió su corazón y le dijo yo soy apartado para el Señor mi fuerza proviene nunca pasará navaja por mi cabeza como le va a decir eso al mismo diablo como le va a decir eso al mismo diablo si el diablo aquí cayó y ahí lo durmió y dijo cuando le contó mira pero había un cuarto que estaba la par en esa pared estaban los oídos de los filisteos así una pared dividía lo que estaban oyendo los filisteos y ahí mismo dijo ya cayó Sansón y le raparon el pelo y dijo Sansón los filisteos hoy saldré como las otras veces se equivocó muchas oportunidades te da Dios a ti muchas oportunidades Dios te puede dar para que te arrepientas porque Dios lo que busca es un corazón arrepentido un corazón enviado delante de él pero no oye la palabra y sigue lo mismo no cambia no cambia no cambia oye la palabra que el diablo te va a llevar si no te arrepientes y no cambia y dijo Sansón de esta me levanto otra vez y aplastaré los filisteos mi donito Sansón se te fueron a fuerza se te acabó el ego se te acabó el orgullo se le fueron y sabe como terminó echando pupuscas en un molino terminó con un delantal haciendo masa burlándose de ellos le sacaron los ojos ¿sabe por qué? ay Dios mío si tu ojo si tu ojo te hace caer sácalo si tu ojito que están viendo tus ojitos hermano que están viendo tus ojitos hermana que están viendo tus ojos esa era la perdición de Sansón le sacaron los ojos porque no podía ver una morenaza porque ahí iba torciendo el pescuezo pasaba una filistea y también ahí iba detrás como el güey al matadero bendito sea el nombre del señor ay mi alma te alaba hoy se vino el verano Dios mío ayúdame este pueblo alabado sea el nombre del señor hay que estar revestido de la gloria de Dios hay que reprender al diablo hay que resistir al diablo hay que resistirlo alabado sea el nombre del señor resista resista aguante someta la carne esta carne no se sujeta hermano si esta carne no se sujeta es una bestia es sujetar esta bestia de la carne es que la carne quiere el pecado lo que le agrada así es y si tu ojo está en tinieblas todo tu cuerpo está en tinieblas le sacaron los ojos a Sansón que Dios los ayude este verano que el señor ponga colirio en nuestros ojos verdad hermanito hermanita también Dios mío ay 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 ejército valientes que estaban dormidos durmieron a Sansón yo no sé si usted está dormido pero yo creo que es hora de despertar de ese sueño yo quiero que es hora yo creo que es hora de pararnos de pararnos fuerte de pararnos de seguir ¿sabe qué podemos hacer pastor? de seguir de seguir esta madrugada orando pastor hay que darle de seguido hay que seguir la tierra al diablo hay que pagarnos hay que despertar todo valiente eso hermano eso trae victoria a la iglesia al diablo hay que darles de baja a los soldaditos de agua al diablo vino para robar matar y destruir y usted tiene que entender que esto es una guerra y la guerra no va a parar hasta que suene la trompeta o que el señor los mande a llamar pero aquí hay que resistir al diablo hay que hacerle la guerra a los demonios hay que hacerle la guerra al pecado hay que hacerle la guerra al mundo al paganismo alabado sea el nombre del señor esa es la guerra que tenemos esa es la guerra que tenemos y esta guerra no va a parar no va a parar por eso que necesitamos despertar a los valientes necesitamos despertar mujeres de guerra bendito Dios alabado sea su nombre vengan todos los hombres de guerra y digan de mi soy verdad que a veces nos proponemos levantarnos a las cuatro y abrimos los ojos y estamos en la cama ahí aquí estoy llorando dice somos dicen amén ay Dios mío solo esperan a cuatro para mandarle la amén y ay Dios esos soldaditos diablo hay que darles de baja hay que meterlos al calabozo para ver si aprenden a respetar a Dios usted hace eso en el ejército hermano cuando a un soldado lo están entrenando no lo pueden hacer despechadas ahí vamos 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 uno dos no no vamos hace más despechada mi abuela a la lagartija no sé cómo le llamen pero el ejercicio hermano de un soldado es ahí donde se nota que clase de soldado somos si estamos dispuestos para ir a la guerra o no aleluya bendito Dios aleluya a veces pensamos a veces pensamos que esto es un jueguito no cuando no se juega si usted dice algo cumpla cumpla usted dice que se va a levantar levántese amén aleluya y si no se levantó hay que ponerle 15 días de corrido en ayuno solo con agua por misericordia aleluya es que en la oración está el poder de la iglesia en la madrugada en el ayuno para que el diablo no gane ventaja no ignoramos sus maquinaciones bendito sea el nombre del señor pero a muchos el diablo los tiene durmiendo todavía no pueden despertar de ese sueño hay que despertar a estos soldados de guerra que un día empezaban con todo estaban ahí en todo haciéndole la guerra la guerra hay soldados que caen hay soldados que caen que son caídos pero podemos estar caídos pero no destruidos dice el apóstol Pablo todavía tenemos la espada en la mano bendito sea el nombre del señor el diablo vino para robar que es lo que quiere robarte el diablo tu alma eso es lo que él quiere tu alma él no quiere nada más que tu alma pero antes de ganarte tu alma él va a empezar con engaño con mentira a decirte que las cosas buenas son malas y que las malas son buenas y así tenía mucho esto no es malo esto no esto no es malo esto es un una huetecita nada más ahí por el mundial sabe que yo estuve toda la semana sin trabajar en el día y de repente entró un pensamiento así a decirme está el mundial está el mundial va a jugar no sé qué equipo yo como no miro el tele miro la noticia pero ahí y dije Dios reprenda el diablo yo dije que iba a ayunar yo dije que iba a orar y no me quería ir firme ¿por qué? no porque yo me crea no es que hay que uno saber que cuando uno hace un voto delante del señor hay que mantenerlo firme Dios no juguete de nadie hay que si usted dice algo delante de Dios cúmplalo y hay muchos que dejan grabado el partido y bien emocionados que por este que gol de no sé quién que gol de no sé cuánto y en qué te edificas en nada en nada se gozan más que no echan gola y aquí no pueden alabar a Dios y aquí no alabar a Dios y aquí no alabar a Dios bendito sea el nombre del señor en qué se glorifica a Dios ahí en nada usted está gozoso bien gozoso ahí asaltando gol, 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 gol y te está llevando el diablo Dios tiene un amén y un gloria a Dios ahorita ay Dios mío bendito sea el nombre del señor por eso que lo que el diablo vino es para matar y matarte espiritualmente para aquellos que se santifican al diablo no le conviene matarlos pero sin matarte espiritualmente sobarte la cabeza y que caigas tendido de sueño y un sueño profundo por eso que el enemigo da una ventaja porque una de las estrategias que usa el enemigo es el entretenimiento el entretenimiento la feria el circo la tele la radio el facebook el entretenimiento para qué para robarte lo que Dios quiere darte para robarte lo que Dios ha establecido que te iba a dar pero por la soberbia por la soberbia por no someterte a lo que Dios te manda no recibe nada cuántas veces no declaramos ayuno o declaramos oración nada 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 todos secos y queremos que el señor nos use de qué manera si están cabeceando los soldados un soldado dormido en la guerra ay Dios mío porque el cristiano que no ora el diablo se lo devora se lo saborea somos platos exquisitos para el diablo sabía usted es que aquí la guerra no es contra el mundo el diablo no tiene guerra con el mundo ya son de él ellos son de él aquí la guerra es contra la iglesia aquellos que quieren santificarse aquellos que quieren orar aquellos que quieren vivir agradando a Dios esa es la guerra esos soldados que el diablo quiere derribar pero que el señor respenda al diablo esta iglesia va a seguir marchando firme y el diablo empieza a matar espiritualmente a muchos de mucha forma con el entretenimiento los adormece y si no puede matarlos espiritualmente quiere destruirte espiritualmente destruirte de que hablábamos de los ojos los ojos lo que entra con tus ojos tú sabes que la mente es como una computadora que ahí guarda muchos muchas cosas muchos temas ahí usted graba películas y estos son los ojos miren los ojos la cámara videocámara lo que usted está viendo y no quería ver ahí no tiene la mente y cuando usted quiere orar no puede porque ahí tiene el video viendo y por eso no pueden orar porque están viendo cosas que no tienen que ver y eso que no he tocado de la novela pero por ahí está la cosa de aquellos que ven que a Dios no le agrada bendito sea el nombre del Señor sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar anda buscando a quien devorar usted sabe que el león cuando caza la presa ruge y cuando ruge la presa de tanto miedo que tiene se paraliza así actúa el león ruge y cuando ruge la presa del miedo queda paralizado se fueron los amén y el diablo anda buscando a quien devorar aquel que se deja aquel que no se somete a Dios aquel que no acepta la palabra de Dios aquel que piensa que la palabra de Dios no es para él eso no lo dijo por mí y se agacha que le caiga al otro bendito Dios que yo no pido que a nadie de usted solo con mi apóstol usted sabe que yo haciendo este sermón y le puse por tema resiste y cuando abro la puerta me cae Dios mío resiste la iglesia primitiva resistió los hombres de Dios resistieron le hicieron frente a multitud de ejércitos Elías le hizo frente a Jezabel a Rey a Cabria todo el paganismo hombres de Dios hicieron frente Moisés le hizo frente al faraón hombres de Dios que estaban parados firmes que no titubeaban aunque dice que era tartamudo pero ahí iba dando la palabra ahí iba diciendo el faraón deja ir a mi pueblo hombre de Dios que Dios escogió para que le hicieran frente hiciera la guerra y pudiéramos así expandir el reino de los cielos y ese mismo Dios de Moisés de Abraham de Isaac y de Cacón el Dios de Elías ese es mi Dios el es el mismo el lo ha cambiado el lo ha cambiado la gente cambia pero el no cambia el es el mismo el puede levantar hombres de Dios también en este tiempo lo que pasa que no hay sometimiento no queremos someternos la carne y que la carne es débil y que la carne es débil pero no termina así ese versículo pero el Espíritu es más fuerte que la carne el Espíritu sostiene la carne gloria a Dios aleluya gloria a Dios el diablo ando buscando a quien devorar aquellos que no oran aquellos que no ayunan aquellos que no vigilan aquellos que tienen el Evangelio como que es nada entonces de que sirve venir al Evangelio si no hay diferencia si no hay diferencia de que sirve llamarnos cristiano si el diablo está haciendo con nosotros lo que el quiere Dios reprenda al diablo nosotros somos diferentes nosotros hemos cambiado para servirle a este Dios poderoso aquel que nos rescató del mundo allá donde estábamos tirados metidos en la droga metidos en el alcohol metidos en las discotecas eso no lo hace el hombre eso lo hace Dios y allá nos sacaron de la inmundicia donde no pagaban nada por nosotros ni un centavo daban allá donde nos tirábamos en el suelo a revolcarnos en el lodo del pecado y allá nos sacaron hermano y allá nos sacaron para ser un ejército poderoso bendito sea el nombre del Señor al cual oiga el apóstol Pedro al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo resistirlo hacerle frente pelear también reprender controlar la situación poderoso rey aleluya tener paciencia no podemos salir corriendo por cualquier situación que se nos presente aleluya no podemos salir corriendo muchos que van corriendo a pedir consejo a los mundanos aquellos que no temen a Dios aleluya 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 poderoso Dios aleluya aquellos que piden consejo aquella gente que no teme a Dios que clase de consejo le puede dar aleluya que clase es como es como Sansón corriendo a Dalila Dalila y ahora que hago ah si todo lo que el diablo quería era destruir matarlo y lo logró aleluya cuando él era llamado a libertar al pueblo del Señor que llamado tienes tú que llamado tienes tú o que llamado tenemos nosotros delante del Señor el Señor no nos tiene una silla por nada algo el Señor quería hacer contigo algo el Señor para algo te llamó para algo te trajo a este lugar para depositar en ti el don que él quiere darte para usarte bendito Dios aleluya aquí no se trata de una reunión cualquiera aunque no alabe a Dios pero esta reunión es para el Rey de Reyes y Señor de Señores es para oír el consejo que Dios traje esta noche bendito sea el nombre del Señor al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos los pazdecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo yo siempre he dicho y siempre digo nosotros no estamos padeciendo nada nosotros no estamos sufriendo nada es mentira nosotros no parecemos nada como los hombres de Dios que leemos en la Biblia como los mataron los persiguieron y en otros países que los persiguen por nombrar el nombre del Señor ¿cuánto no hace la guerra? aquí no hay guerra aquí hay guerra espiritualmente hablando pero en otros países no solamente hay guerra espiritual sino literalmente allá te matan pero no pongas esa cara pero no te he lavado con la sangre de Cristo y no te he lavado con la sangre de Cristo y no te he cristiano para mí el vivir el Cristo y el morir el ganancia el ganancia si morimos cambia esa cara ay Dios mío como que lo voy a matarlo aquí poderoso rey aleluya mire 1 de Corintios 10.13 dice no os no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o sea que la tentación es humana no es de los marcianos ni de Marte la tentación no viene de otro planeta bendito sea el nombre del Señor pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir resistir Él no va a dejar ni va a darte una carga que no puedas llevar es para sacar lo que hay dentro de ti es para moldearte es como el barro en las manos del alfarero cuando el alfarero lo está moldeando y va dándole forma verdad que no duele ahí se te caricia ay que bonito va la sobadera ay te están sobando hay un par de nalgaraditas para que darle forma a la jarrilla al vaso que está haciendo el alfarero una que está eliminada verdad de moldearla que tiene que pasar por el fuego es que es bonito las caricias ay que bonito ay que preciosa las caricias como te acarician ese vasito ese pichelito como lo acaricia no pero es que no te pueden usar tan fácil porque si depositan agua ahí todo aguado te va para abajo está aguado el barro está aguado el barro todavía no está terminado está aguado está moldeado si está bonito porque ya le dieron el molde pero te tienen que pasar por el fuego por el fuego para que endurezca para que pueda ser útil para poder usarte si no no van a poder usarte y en el fuego vamos a ver si aguanta el fuego o se quiebra el fuego ay Dios mío si van a acabar los aménes esta noche alaba lo que el mire alaba lo que el mire vamos a pasar por el fuego pero vamos a ser útiles para el Señor hay que soportar el fuego hay que resistir el fuego alabado sea el nombre del Señor ahí en el fuego es donde hasta sale un silbidito por ahí que está listo para ser útil para que le echen ahí tamarindo horchata o algo pero va a ser útil pero un cristiano que no pasa por el fuego es aguado y muchos se quieren se quieren pasar el proceso donde viene el fuego ahí se aguardan todo y se quiera y es en el fuego donde Dios te va a perfeccionar es en el fuego donde Dios te va a pasar es ahí donde Dios te va a voltear es ahí donde Dios te va a usar es en el fuego es en el fuego es en el fuego bendito sea el nombre del Señor el alfarero hace el molde el alfarero hace el molde el barro no le dice ponerme dos orejas no el barro no le dice como lo haga el barro no habla el barro está sujeto a las manos del alfarero el barro no dice quiero que me hagan verdad que me pongan figuritas de este lado rosita por allá y que me pongan plátano por aquí no el molde lo hace el alfarero tiene que entender que cuando Dios se está moldeando el barro está en silencio el barro está en silencio en el fuego puede pegar algunos quejidos pero delante de la presencia de Dios en el fuego puede doblarse ahí pero pidiéndole a Dios y eso no ven ni aquí yo veo caras afligidas tristes veo caras así como ay señor para que no es que Dios te trajo es que Dios quiere hablar contigo porque Dios te conoce Dios sabe lo que necesitas y esta noche espero que Dios haya hablado a tu vida Dios no va a dejar ni va a darte algo que no puedas llevar él te da la salida también cuando vayas pasando por el fuego y ve que ya estás listo el mismo te saca el mismo te da la salida porque si él te metió él te va a sacar si él te metió él te va a sacar bendito sea el nombre del señor pero hay gente que se mete al fuego donde nadie lo llamó como dicen en guatemala chute si porque hay gente que se mete en un fuego y Dios ni lo ha quemado allá se meten en problemas y dicen ay el señor me está pasando en una gran tribulación no te metiste tú te metiste ahí te metido deja que Dios te pase porque él mismo te va a sacar pero gente que está en tribulación porque él mismo se la buscó ay que bueno es padecer pero cuando estamos padeciendo por Cristo que bueno padecer cuando estamos padeciendo por el señor ahí si que es bueno ahí si que es bueno porque sabemos que Dios nos va a sacar de victoria bendito sea el nombre del señor por eso que hay gente a veces que está en tribulación que ellos mismos con sus propias decisiones se metieron por eso se van por eso se van y allá afuera allá afuera uno los encuentra hermanito le invito a la iglesia que le pasó ay no es que hicieron algo y que te hizo Dios la hermanita le hizo algo el hermanito le hizo algo dice y que te hizo Dios y Dios que te hizo que te hizo Dios para que te fuera que te hizo Él para que tú te fueras y tiene los puestos los ojos en el hombre no hasta que hay que poner la mirada en el blanco en el rector hay que poner los ojos en Cristo Jesús hay poder hay poder hay poder en Cristo Jesús hay que poner los ojos en el creador por eso que cuesta evangelizar a la gente bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor bienaventurado el varón que soporta bienaventurados aquellos que soportan resiste hermano a esto le queda muy poco resiste que pronto nos vamos resiste aguanta un poco más aguanta soporta aguanta que pronto nos vamos pronto nos vamos pronto nos vamos nos vamos de esta tierra aguanta soporta aguanta la tentación no caen chapacán y a más allá un rara canta aguanta aguanta soporta soporta hermano soporta 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 resiste al diablo resiste al diablo y a vosotros huirá de vosotros huirá de vosotros huirá de vosotros huirá la pasada y a más allá una canta la pasada aguanta aguanta hermano resiste 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 la prueba resiste la tentación pronto nos vamos pronto suena la trompeta por eso que los hombres de diablo pudieron resistir los discípulos pudieron resistir sabe por qué porque Jesús los había disipulado los había entrenado Dios los disipuló los preparó y tenían todo el conocimiento pero cuando Jesús se va dice aguanten esperen un poquito más aguanten que dependo de Dios y recibiréis poder y recibiréis poder y recibiréis poder poder para qué para resistir al diablo para hacer milagros hay chamacán una guía masaya resiste y recibiréis poder recibiréis dinamita poder de Dios para poder resistir es por eso que esos hombres pudieron resistir la persecución porque allá hay el aposento alto allá esperaron tal vez había más de 500 o tal vez más pero no aguantaron Jesús les dijo esperen ahí ya voy a terminar hermanos para los que se quieren ir corriendo aguanten un poquito más aguanten resistan 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 allá en el aposento alto ellos ya tenían el conocimiento ya habían sido disimulados ya sabían lo que Dios les había instruido pero les faltaba algo les faltaba la llengura les faltaba el poder les faltaba el Espíritu Santo hay chamacán no le da la masaya ahí empezaron a hacer milagros ahí empezaron a restar muertos ahí empezaron a hacer prodigios ahí también se levantó el diablo pero lo resistía peleaban la batalla seguían hacia adelante el diablo mataba cinco y se levantaban cincuenta allá el diablo mataba cuatro allá y se convertían cien allá chamacán ganía masaya porque había poder el Espíritu Santo estaba obrando porque había poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo bendito Dios el mismo Jesús dijo en San Juan capítulo 16 y versículo 33 Jesús dijo estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo confía el mundo confía en el Señor Él ha vencido al mundo Él ha vencido al mundo y el Espíritu de Dios está sobre ti el Espíritu de Dios está sobre ti alabado sea el nombre del Señor yo he vencido al mundo palabras de Jesús es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos es necesario hermano pasar por el fuego es necesario pasar por la tribulación pero ahí veremos quién es quién ahí veremos quién es quién ahí veremos los cristianos aguados a los tibios y a los que de verdad le sirven a Dios a los que sirven de corazón a Dios bendito sea el nombre del Señor pues tengo por si cierto que las aflicciones de este mundo no se comparan a la gloria venidera no se comparan podemos ser perseguidos podemos tener problemas podemos ser lo que sea para el mundo pero todo lo que pasemos en este mundo no se compara con la gloria venidera un día estaremos en la boda del cordero allá celebrando con el rey de reyes vale la pena servir a Cristo vale la pena servir a Cristo vale la pena aunque nos quite la cabeza vale la pena servir y dar la vida por el evangelio aleluya aleluya bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegraos porque vuestro galardón es grande y no sea no importa que se levante tu pecho no importa que se levante chisme contra ti no importa que se levante mentira engaño no importa que quieran decir lo que quieran un día estaremos con el maestro que es la esperanza de la iglesia esa es la esperanza que tenemos que un día no vamos con el ahora va a ser nombre del señor entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente es por causa de mi nombre usted pensó que venir al evangelio era cualquier cosita todos los versículos que le he estado dando es de que el señor nos asegura que vamos a pasar tribulación pero también nos asegura que el que sea fiel hasta la muerte a ese le daré la corona de la vida aquel de aguantar aquel de resistir resiste hermano aguanta aguanta y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin este será salvo no hay que ser infiel si Dios nos ha llamado a ser parte y nos escogió dentro de millones y millones y millones de personas nos ha escogido para que nosotros seamos parte del reino de los cielos agradecidos deberíamos de estar con él porque él pudo haber escogido a otro pero te escogió a ti y ahí está sentado te ha escogido a ti para que oiga su palabra no temas en nada lo que vas a padecer es aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sea probados y tendréis tribulación por diez días ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida aquí es de resistencia aquí es de salir corriendo aquí es de aguantar presión vamos a aguantar presión el mundo nos va a presionar porque el mundo sabe como se conducen los cristianos el mismo mundo sabe como un cristiano tiene que conducirse y los que más nos exige es el mundo por eso que muchos allá afuera dicen para ser como él para ser como el otro como la otra mejor no guarda tu testimonio que lo que tenga que hablar el mundo y el diablo y los escuaces del diablo y los hijos de permisión que lo que tengan que hablar sea mentira que levanten falso pero tú guárdate para el señor tú guárdate para el señor se quiere paganizar el otro que se paganice él tú no tú no bendito Dios porque en las guerras que hay hoy en día la apostasía pero ser fiel dice el señor que yo te daré la corona de la vida bendito seas el nombre del señor he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona la pregunta del millón es que lo que tú tienes he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona guarda tu salvación guarda tu testimonio bendito sea bendito sea el nombre del señor para que para que nosotros podamos decir al final de nuestra carrera podamos decir he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida a todos los que aman su venida vamos a pelear esta batalla hermano hasta que suene la trompeta vamos a guardar en fidelidad al señor vamos a guardar su palabra vamos a pelear esta batalla vamos a resistir al diablo vamos a pelear contra todo lo que a dios no le agrada para que cuando lleguemos al final de nuestra carrera digamos valió la pena valió la pena y podamos ver al maestro cara a cara y decir valió la pena decirle que no a la tentación valió la pena rechazar las ofertas del mundo valió la pena valió la pena valió la pena bendito sea el nombre del señor póngase en pie amados hermanos bendito sea el nombre del señor yo sé que el señor ha hablado en esta noche y yo siento la presencia de dios aquí en este lugar yo no sé si hay amigos que quieran venir a los pies de cristo en esta noche yo estoy seguro que lo que estamos viviendo son tiempos finales tiempos donde ya esa trompeta va a sonar estamos viendo la maldad crecer tanto tanto que ya no hay amor en la humanidad hay alguien que pueda decirle al señor esta noche he oído tu palabra quiero reconciliarme contigo quiero hacer un voto delante de ti para que el día que suene que suene la trompeta tu puedas irte con él yo siento la presencia de dios hermano hay alguien que quiere decirle al señor señor aquí estoy toma mi vida ya no puedo más el altar está abierto hermano si usted piensa que le ha fallado el señor si hay alguien que quiere hacer las paces con el señor puede pasar el señor nunca llega tarde el señor siempre llega a ti y esta no es casualidad que hayas venido a este lugar dios te mandó a oír su palabra allá afuera está el diablo esperándote que cuando tú salgas de este lugar puedas salir con la mano con el señor jesús porque allá afuera no te espera nada bueno allá afuera intentación allá afuera está el mundo esperándote el final que quiere el diablo es llevarte al infierno pero aquí está cristo que te ofrece vida eterna aquí está jesús aquí está jesús aleluya esperando que te rindas a él aquí está el rey si alguien quiere la oración hermano si está pasando por dificultad si está pasando por el desierto usted puede pasar usted quiere que oremos por usted pase que la tarde está abierto hermano ahí regale al señor háblele al señor él nunca llega tarde él siempre llega a tiempo no importa la dificultad que pase no importa el desierto él sabe llegar y suplir a los suyos ay bendito dios aquí está la presencia de dios hermano hay paz hermano dios gracias mi dios que adoramos jesús aquí está la presencia de dios hermano gracias jesús bendito dios gracias me adoramos sí de dios y dicho más como día de dios jesús adoramos de coupled de ah Lo bendito Dios lo anotó la atención, y standards reales a su amor y a su amor de Dios. Más perdición la atención contra Jesús. Los LORD, que piensas solo con él gloria, acepta tu reino a todos. Y el holy Dios lo anotó en la alegría, y hará de gozar y calentas cada vida, Señor. Oh, bendito Jesús, que cuando se me ha dado las necesidades, tú que conoces, Señor amado, no podemos ser el brazo de la vida, Dios mío, ministra, Señor, conforme el amor de ti, ministra, conforme tu misericordia, Dios mío, Señor amado, ministra, bendito Dios poderoso, Señor amado sea tu nombre, Señor amado de la gloria, Dios mío, santo, rato, santo, oh, bendito Jesús, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu de Dios, aleluya, 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 Dios mío, santo, 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 gloria, Dios mío, santo, bendito Jesús, bendito Él, Señor amado de la gloria, Dios mío, santo, 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 ¡Gracias! 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 de esa unidad, a la confianza Dios de la gloria, poderoso y que podamos levantar las manos en tu historia en confianza a ti, Señor hermano que podamos desplanar, Dios mío maravilloso, que tú todo lo puedes Señor, que todo lo haces en el nombre de Jesús bendito Dios de la gloria de tu nombre Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Señor, amado, besito, siempre tú estás manifestado, Señor, al frente de tu pueblo, Dios mío. Señor, gloria a tu pueblo siempre. Han sido los testigos oculares, plantean el antiguo testamento como el nuevo testamento, Señor, amado. De los milagros de ti, Dios mío, digan si es lo que es testificado, Señor. Han sido tu pueblo, digan a la de tu grandeza, han sido tus fieles, Señor, han sido tu reglamento. Los que han hablado de tu gloria, los que han hablado de tu poder, los que han hablado de tu señoría, de tu milagros, Señor. Padre santo de gloria eterna, aquí hay un remanente, Señor, amado, que ha creído en ti, vencido a Dios poderoso. Que puedan hablar de tu gloria, que puedan constatar de tu grandeza y de tu poder, Señor. Aleluya. Oh, santo, 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 oh, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, oh, bendito nombre de Jesús, que resciende el fuego de unción, que resciende el poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Maravilloso Dios de la gloria, bendito Jesús, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay victoria en el nombre de Jesús, maravilloso Dios, aleluya. Santo, 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 oh, bendito Dios de la gloria, levante su mano y adore a Dios, levante su mano y adore a Dios. Adore, adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor, hermano, adore al Señor. Él es la única fuente para nosotros, Él es la única fuente para nuestra vida, en Él está toda la bendición, en Él está toda la respuesta para nuestras necesidades, para nuestros problemas, para nuestras dificultades. Está en el Señor, alabado sea Dios, aleluya, aleluya, oh, santo, 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 gloria a Dios. Señor, maravilloso es el nombre del Señor, si allá está, usted lo alaba, usted puede sentir también la administración del Espíritu Santo de Dios. Si allá usted levanta la mano y adora el corazón, allá le puede alcanzar la bendición, allá puede alcanzar el fuego, allá Dios puede tratar con su vida, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Allá Dios puede llevar su frustración, allá Dios puede sanar cualquier vida, en el nombre de Jesucristo. Oh, santo, 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 oh, maravilloso es el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Yo veo a Dios ministrando allá atrás! ¡Yo veo a Dios tocando allá atrás, hermanos! ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Si el Señor comienza a tocar, vamos a dar tiempo, hermanos, para que Dios siga ministrando, siga hablando! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que tenga una experiencia! ¡Necesitamos la experiencia por Dios! ¡Nuestro Dios es real! ¡Dios vive! ¡Bendito su nombre! ¡La presencia de Dios es real! ¡En medio de su pueblo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dónde está el cuerpo! ¡Se colocaron las águilas! ¡Dónde está la iglesia! ¡Ahí está Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Santo, santo, santo! no puede alabar, puede alabar, puede adorar, puede alabar, alabando hermanos, alabando a Dios, es cuando usted consigue la comunión con el Señor, y cuando usted consigue la comunión con Dios, no habrá diablo que pueda quitar su bendición, alabado sea el mundo del Señor, a lo contrario, Dios puede arrancharlo, lo que el diablo le robó, y puede poner a sus manos en esta noche, alabado sea el mundo por Jesús, aleluya, oh santo, 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 aleluya, glorioso el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios no te dejará caer, Dios no te dejará, aleluya, aleluya, Dios puede decirte como digo el actor, Dios es bueno, Dios no te dejará caer, Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya, 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 aleluya a la gloria a la gloria oh maravilloso aleluya gracias 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 maravilloso Dios es maravilloso bendito sea En el nombre de Jesús, estamos, hermanos, concluyendo la primera campaña con una gran bendición. No se pierda la mañana. No diga, ya recibí mi bendición ayer, entonces hoy me quedo para volver al domingo. No hay más, venga, que hay más. Nosotros podemos cansarnos de alabar, Dios no se cansa de bendecir. Solo que usted tiene que venir al lugar donde está la convocación, que Dios lo va a bendecir grandemente. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mira, aquí tenemos, hermanos, unas peticiones de oración, con esto terminamos. Gloria al Señor, hay actividad también ahí atrás. Gloria a Dios. Tenemos una petición, dos peticiones de oración. Por Teresa Cañadas, sobre la diabetes. Por la diabetes vamos a hablar por estas señoras. Y también por Manuel Cañadas, sobre la alergia en los brazos. Vamos a hablar. Ellos son personas que son fieles de los cultos. Gloria al Señor. Son audiencias que siempre están, hermanos, conectadas a nuestros cultos. Sé que Dios les bendiga por allá, los que siempre nos están mirando. Dios les bendiga porque siempre ellos están pendientes de los cultos. Vamos a hacer oración. Gloria a Dios. No nos estén mirando, hermanos, y vamos a hacer oración con mucha fe. A la mano. Con mucho amor. Gracias. 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 Dice que tres personas pidieron oración para poder entrar aquí. Trataron de llegar, pero no pudieron. Entonces eso también Dios va a... Si hay algún ser rojo ahí que se presenta, al momento de ellos querer entrar, entonces alguna traba del Satanás, el Señor va a hacer el picaporte. ¡Aleluya!